El día de hoy, Cáncer, qué bonito, cómo te sientes ahorita, con bastante afecto, ¿verdad? Hubo un nacimiento, ha habido alegría, ha habido como cosas que Diosito te ha ido regalando poco a poco, ¿no? Me parece que ha sido muy bueno. Lo que me preocupa un poco es tu parte espiritual, porque veo como una decepción con una persona muy allegada a ti, que como que, no sé, como que tú confiabas y a la final te abandonó, te clavó la apuñalada por la espalda, te terminaron así como un poco disgustados. Mira, hay que dejar que las cosas vayan tomando su cauce y más que todo no volverte así como tan excesivo en las creencias. Es muy bueno amar, querer, tener fe, pero hay cuestiones que a veces caemos como en el fanatismo y tú no puedes caer en el fanatismo. Sí me gustaría que te protegieras un poquito, que me colocaras un vaso con agua alto en tu casa, en algún sitio de tu casa, arriba de una biblioteca, lo que tú tengas así predispuesto, y ahí en ese vaso con agua vas a invocar a tus seres queridos que ya no están contigo hoy en día, vas a colocarme una veladora y vas a pedir esa protección y que las cosas siempre vengan en alto, que no vengan a un nivel bajo de frecuencia. Y limpiarte muchísimo, colocarte un poquito de ropa blanca de vez en cuando para traer la pureza, para traer la confianza y esto tiene que ver mucho con tu autoestima, ¿verdad? ¡Leo! Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.